Desde el 2013, el corazón de unos cuantos seres humanos dejó de latir para danzar al ritmo del tambor. Con la fuerza que caracteriza a la población guayú, salieron a la luz. Y aunque no provenían de la imponente guajira, tenían algo en común. Nacieron en el país del buen café, ese mismo que está rodeado por dos océanos y que es conocido por tener una parte del pulmón del mundo. AINJA nació para reconstruir la historia, para fabricar sueños y hacer nuevas realidades. Para llegar a los rincones más recónditos del mundo con los instrumentos a puestas y demostrar que Colombia también es arte. En el 2018 se cumplieron cinco años de pintar sonrisas en los rostros de aquellos que se han dejado atrapar por el sonido. Un sonido que se emitió con pasión, entrega y poder. Mucho poder. Entre aviones, sellos en el pasaporte y millas recorridas, nuestras vibraciones salieron de la plaza de Bolívar a retumbar el mundo. China, el reino de Bahrein, Rusia, Rumanía, España, Francia, Canadá y Alemania fueron los destinos. Hoy AINJA agradece sus expresiones de cariño en las calles, en nuestras redes, en cada país, por dejarse contagiar, por soñar, por danzar. En este 2019 sonaremos más fuerte. Las vías seguirán llenas de alegría, de sabrosura, llenas de... AINJA! 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 ¡Gracias!